Oremos familia, gracias Padre, gracias porque Tú eres un buen Padre, Señor, gracias porque nos está llevando, Señor, a quizás recordar cosas que sabíamos, cosas que hemos escuchado, cosas que hemos sido ministrados en algún momento, Señor, respecto a Tu paternidad. Y nos está llevando a recordar esto porque es tan importante, Señor, es tan esencial para el Evangelio, Señor, que vivimos, para nuestra vida cristiana, es tan esencial recordar, Señor, una y otra vez quién eres Tú para nosotros y quiénes somos nosotros para Ti, quién eres Tú como Padre y quiénes somos nosotros como hijos, Señor. Es tan fundamental, Señor, es una pieza clave en nuestra fe cristiana, Señor, saber que somos hijos amados, santos y que somos abrazados y cobijados por Ti. No somos echados fuera, sino que somos abrazados por Ti, Señor. Gracias porque Tú eres esa figura paternal que todos nosotros necesitamos. Y te pido, Señor, que a través de esto que vamos a compartir hoy, que va enlazado con lo del domingo, podamos recibir algo fresco, algo nuevo, una nueva revelación de Tu paternidad, de quién eres Tú, Señor, a través de Tu Palabra. Gracias, Señor, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ah, no está la... ¿Y allá? Ah, al menos. Gracias, Señor, por eso que queda. Me había asustado en un momento, así como, ¡ay, la me metí! Y me demoré tanto en hacerlo y no se puede proyectar. Súper. Bueno, la pastorcita estuvo compartiendo el domingo pasado, ¿verdad? Y ella, después de un ciclo de enseñanzas donde se ha estado hablando acerca de con qué limpiará el joven su camino, la pastorcita sintió de parte del Señor hablar acerca de nuestra identidad y entender que nuestra identidad, la identidad de cada uno de nosotros, está en la paternidad de Dios. Así que yo le puse por título a esta reflexión, todos necesitamos un Padre. No hay ninguno de nosotros que diga, no necesito eso, quizás, aunque hayas tenido el Padre más bacán, aquí en la Tierra necesitas un Padre celestial. Así de simple. Aunque hayas tenido quizá una figura como la mía o como la de otros, donde fue una figura ausente, con mayor razón necesitamos una figura paternal. Pero sea bueno el ejemplo de vida o el testimonio en esa área, o sea malo, necesitamos todos. Un Padre celestial. ¿Amén o no amén a esa declaración? Amén. Todos necesitamos un Padre. Y hay una canción antigua de Abel Zavala, ¿cierto? Que se llama El Padre que siempre soñé. Y para los que la hemos escuchado, relata en una canción diversas verdades bíblicas acerca de Dios. Es tremendo. Entonces, la pastorcita desarrolló esto y dijo, quizás esto ya lo hemos escuchado varias veces, pero la pregunta es si lo creemos. ¿Creemos que Dios es mi Padre y más aún vivimos en esa verdad o simplemente es información que sabemos que hay ciertos versículos que me hablan de la paternidad de Dios, pero es tan diferente vivir lo que dice la Palabra. Es tan diferente. Yo puedo saber muchas cosas de la Biblia, puedo estudiar cuatro años y medio cosas de la Biblia, pero si yo no vivo esas cosas de la Biblia, realmente me va a estar faltando lo más importante de todo. No somos llamados a saber cosas de la Biblia o saber cosas de Dios, sino más bien vivir una experiencia de una relación personal con Dios. Entonces, la paternidad de Dios es como un pilar de nuestra fe cristiana. El Señor Jesús vino a salvarnos, pero vino a salvarnos para que luego nosotros desarrollemos una relación personal con Dios como nuestro Papá. La paternidad de Dios nos da identidad y posición. La pastorcita habló de David y cómo David, sin tener aún esta revelación de Cristo y sin tener todas estas verdades que venían en Cristo más adelante, David tuvo una relación con Dios y él pudo vencer a Goliat a través de esa relación, porque sabía que su Dios o su Padre Celestial era más poderoso que un gigante de tres metros, o más poderoso que un problema. La pastorcita decía, no le creemos a Dios y no obedecemos porque no hemos tenido una revelación de la paternidad de Dios. A veces cuando nos preguntamos, ¿por qué me cuesta tanto obedecer? ¿Por qué me cuesta tanto hacer este cambio? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué soy tan duro de ser vis? Y puede ser porque no estemos en esas áreas creyendo al Señor y creyendo que si le obedecemos, el Padre, que es un buen Padre, nos va a bendecir por nuestra obediencia o no nos va a pasar nada malo. Entonces, quiero partir por comentar algunas cosas de los efectos que ocurren en las personas cuando no hay una paternidad. Cuando nuestro Padre no ha estado, puede ser Padre o Madre, ¿verdad? Pero busqué esas imágenes y me llamó la atención, son dos imágenes separadas que las uní, pero me gustó porque muestra lo que le puede pasar a un niño que fue abandonado por su padre o que no tiene una paternidad, que quizás su papá está ahí o su madre está ahí, pero quizás hay un desapego emocional. Pueden ser que estén físicamente los papás, que los papás no se fueron de la casa, pero a la vez no están emocionalmente. Y me gustó la imagen del lado derecho porque muestra a alguien adulto que aún sigue con las problemáticas de lo que vivió cuando niño. Y eso pasa en nosotros. En mi caso, cuando llegué a la iglesia fue genial porque me empezaron a hablar al tiro de Dios como padre y eso a mí me voló el pensamiento, ¿cierto? Entender que, aunque no tuve mi figura paterna aquí en la tierra, pero puedo, todo lo que me faltó de eso, puedo encontrarlo, buscarlo y encontrarlo en Dios. Entonces, de alguna forma, cuando ya era más grande, los temores, los miedos, las inseguridades que yo tenía cuando era niño, aún yo las mantenía hasta que tuve un encuentro con Dios. Entonces, me pareció tan interesante esa imagen porque si nosotros no tratamos cosas que tienen que ver con la orfandad emocional y espiritual, puede ser que lleguemos adultos e incluso puede ser que lleguemos a ancianos y aún sigamos con esas carencias en nuestro corazón, siendo que Dios no quiere que vivamos con esas cosas, sino que Dios quiere liberarnos. Amén. Dios quiere liberarnos. Efectos de personas que han pasado por una vida donde no han tenido una paternidad sana o una paternidad presente. El 90% de los niños sin hogar y aquellos que son fugitivos, que lo está buscando la ley por algún crimen o algo que hicieron, vienen de hogares sin padre. El 90%. El 85% de los niños con trastornos de conducta son de hogares sin padres. Estas son estadísticas de Estados Unidos. El 63% de los suicidios juveniles vienen de hogares sin padre. El 71% de los adolescentes embarazadas vienen de hogares sin padre. El 85% de los jóvenes en prisión vienen de hogares sin padre. Niños y niñas de hogares sin padre son cuatro veces más propensos a que vivan en la pobreza. Niños y niñas de hogares sin padre son diez veces más propensos o probables que usen drogas. Niños y niñas de hogares sin padre son treinta y dos veces más propensos de fugarse de su casa. Entonces hay toda una consecuencia de cuando vivimos estas carencias de paternidad. Cuando no tuvimos una figura paternal presente, correcta, amorosa, que esté allí, ¿cierto? Que conozca al Señor, ¿cierto? Y que pueda educar a sus hijitos en la palabra del Señor. Sin embargo, aunque el diagnóstico y la foto de lo que ocurre es súper crudo y difícil de abordar, pero hay una solución. Y la solución es cuando tenemos un encuentro con Dios como padre. Cuando tenemos este encuentro y vamos renovando estos encuentros con Dios como padre, porque un encuentro con Dios como padre no puede ser algo puntual. Dios es tan grande y tan inmenso, es como un océano que no podemos decir, ya lo conozco todo, ya he experimentado todo con Dios, ya sé esto de paternidad de Dios, ya lo escuché alguna vez en un Bienvenido a la Viña, fui a todo esto Bienvenido a la Viña y justo se hablaba de paternidad de Dios. Pero Dios es un océano de conocimiento, de experimentar al Señor, de reconocerlo a través de su palabra, de dejar que la palabra salga del texto y nos transforme de adentro hacia afuera como cantábamos. Entonces, la experiencia de la paternidad de Dios es un continuo en realidad, cuando nosotros vamos teniendo esta experiencia con Dios. Y esta es la solución frente a todas estas problemáticas que nosotros, que le acabo de leer, todas estas estadísticas. ¿Cuál es la solución? La paternidad de Dios, tener un encuentro con Dios, pero que sea constante, constante. En mi caminar diario, el pastor nos ha estado diciendo este versículo de Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? También él dijo, ¿con qué limpiará un matrimonio su camino? ¿Con qué limpiará un adulto su camino? ¿Con qué limpiará un hombre, una mujer su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y qué dice la palabra respecto a la paternidad? Bueno, dice un montón de cosas, está plagado de versículos que hablan de la paternidad de Dios, pero ¿qué nos dice en resumen o en síntesis? Es que nosotros podemos acercarnos a Dios como nuestro Padre, que Jesucristo vino para vencer el pecado, vencer la muerte, quitarle las llaves de la muerte y del Hades al enemigo, para volver a restablecer lo que había en Génesis, en el principio, esa relación perfecta con Dios, pero también para que cuando Él declaró y Él había resucitado y Él dijo, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, para que esa relación con Dios como Padre se pueda volver a restablecer en nuestras vidas. Y como dije antes, no sea algo puntual, sino una constante. ¿Cómo yo voy desarrollando mi relación con Dios? Eso es fundamental. ¿Cómo yo en el tiempo voy desarrollando mi relación con Dios como mi Padre y yo como su Hijo? En este tiempo que me ha estado, he tenido que correr una milla extra, de repente sin dormir, estudiando toda la noche, y al otro día tener mis actividades, ha sido súper duro. Y en la noche me la oro toda, mientras estoy estudiando, es como, Padre, así como dame fuerza, así como ayúdame a extender estas cosas tan difíciles. Y he visto la mano de Dios como Padre sosteniéndome en estos meses de estudio. Es algo nuevo. Nunca había trabajado y estudiado. Pero es tan bacán ver a Dios en diferentes épocas, circunstancias, donde hay tiempo de abundancia, donde hay tiempo de escasez. Ver a Dios como Padre. A eso yo me refiero cuando hablo de que nosotros debemos cultivar una relación continua con Dios, donde yo voy conociendo más a mi Padre en diferentes facetas. Una cosa fue cuando yo conocí a Dios, cuando llegué a la iglesia, y tuve una experiencia con Él, y recuerdo muchos momentos en la iglesia, de muchas así como sentir su presencia, tiempos en mi casa de sentir su presencia en mi habitación. Recuerdo muchas cosas así, pero no me puedo quedar solo con eso. Yo tengo que seguir desarrollando una experiencia con Dios. Y también fue otra cosa cuando falleció mi abuelo, quien era mi figura paterna aquí en la tierra. Fue algo totalmente diferente cuando yo ya no tenía esa figura paterna acá. Porque yo ya no tenía en lo físico a quién aferrarme. Papá, que yo le decía a mi abuelo, papá, necesito plata. Papá, no sé, me ayudas con tal cosa. Papá, me puedo acostar un ratito aquí al lado tuyo y tú me dices, cariño. Papá, ya no estaba esa figura paternal. Mi abuelo, que era mi figura paternal, ya no estaba. Entonces, es diferente. Cada etapa, cada proceso que vamos viviendo con el Señor, es diferente en los diferentes contextos y etapas que vamos viviendo. Entonces, cuando falleció mi abuelo, para mí fue, wow, sentirme huérfano por primera vez. Por primera vez. Wow, qué es este sentimiento tan raro. Me había sentido huérfano cuando mi papá se fue, pero después eso lo suplió mi abuelo. Y después que no estaba mi abuelo, algo pasó y que se sentía tan raro. Y decía, Señor, ¿qué es esto? Y hasta me frotaba el corazón porque era una sensación física. ¿Qué es esto, Señor? Y era una sensación de abandono, de sentirme huérfano porque él ya no estaba. Entonces, también tuve una experiencia en ese tiempo, que fue el año 2016, con Dios. Dios hablándome audiblemente, llorando. Señor, wow, ¿qué es esto? Y Dios diciéndome, ahora que no está tu figura paternal, ahora tú me vas a conocer más profundo que antes. Ahora que no está esta figura a la cual tú te podías abrazar y si te faltaba algo tú ibas, llamabas o viajabas a Karel Mabu y le pedías algo, ahora que ya no está esa figura, tú me vas a conocer de una manera más profunda. Es como esa parte que siempre cita el pastor. El año en que murió el rey, Usías, Usías, vi yo al Señor. Porque Isaías también se aferraba a esa figura de Usías como rey y eran parientes. Entonces, él se aferraba a esa figura, pero el año en que esa figura dejó de estar porque ya no estaba, ¿cierto? Vi yo al Señor. A veces, cuando pasan estas cosas y donde no están ya estas figuras, también tenemos una experiencia mayor con el Señor, más profunda y donde lo conocemos de una manera más profunda. Al menos hay siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. Al menos hay siete, pero hay más, hay más características, más facetas de nuestro Padre Celestial. Pero al menos podemos mencionar siete con una en el centro, ¿cierto? Que es como, de ahí fluye todo, es como un pozo. Dios, Padre, como una fuente de lo cual fluye todo estas diferentes facetas para nosotros. Por una parte, Dios es proveedor. Por una parte, Dios es proveedor. Esa fue una parte que yo tuve que experimentar harto cuando ya no estaba mi rey, Usías. Cuando ya no estaba mi abuelo. Dios es proveedor. Me falta para fin de mes. Me falta para fin de mes. Ya di el diezmo, Señor. Acuérdate de mis diezmos y ofrendas, pero me falta para fin de mes. Voy a llamar por teléfono a mi abuelo. Ya no está. Ya no está. Ya no está. Ya no está. ¿Qué hago? Dios es proveedor. Dios Padre es proveedor. Y gracias al Señor nunca nos ha faltado. Hemos estado así, rasguñando, pero nunca nos ha faltado. Señor nos enseñó a orar así. Jesús nos enseñó a orar así. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Cuando dijimos, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, Padre, Papá, Papá, Abba, que estás en el cielo. Que tu nombre es santo, que es santificado. Y luego oro diversas cosas hasta que llego y digo, danos hoy nuestro pan cotidiano. Tú sabes las deudas que tengo. Tú sabes que me encalillé. Tú sabes que me metí en esto que quizás no fue bueno. ¿Sabes cuáles son mis compromisos financieros? ¿Sabes que he sido mal mayordomo en eso que debía cuidar mis finanzas? Ayúdame a salir rápido. O ayúdame a consolidar mis deudas con un crédito. Hay muchas técnicas que de repente desconocemos, pero bueno. Pero Señor, tú que de ti proviene todo, danos hoy nuestro pan cotidiano. Dame hoy, Señor, lo que necesito. Dios es proveedor. Y no tan solo del pan cotidiano, sino cuando también Jesús habla y dice que no nos preocupemos, de nada nos sirve preocuparnos, ni de qué vamos a comer, ni de qué vamos a vestir. Y hace toda una analogía con las aves, con la hierba del campo. Dice, ¿cuánto más valiosos son ustedes para el Padre? Y Él les va a dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y otra parte dice, y Él les va a dar buenas cosas a quienes se lo pidan. Entonces nuestro Padre es proveedor. Otra faceta, nuestro Padre también es protector. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. Este es tan solo un verso, que está en Salmos 37, 18, pero un verso de un montón de versos donde Dios dice que Él es protector. También la Biblia, este versículo me gustó. Primera de Juan 5, 18, dice, Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. ¿Cuántos han nacido de Dios? ¿Han nacido de nuevo? Oh, nadie la levanta. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Sabemos que el que ha nacido de Dios, los que han nacido de nuevo, ya no están en el pecado. Podemos cometer pecado, pero ya no estamos en la esclavitud del pecado. Es muy diferente. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege. Y el maligno no llega a tocarlo. Estamos en una nueva condición, donde somos protegidos por nuestro Padre, somos protegidos por el Hijo, somos protegidos por el Espíritu Santo. Estamos en una condición nueva. Por lo tanto, nuestro Padre Celestial es también protector. Nuestro Padre también es, otra faceta de Él es que Él es líder. Él nos guía. Él nos muestra el camino que debemos seguir, como dice Salmo 32. Solo nos pide algo. Ese Salmo es hermoso. Solo nos pide algo. Que no seamos como esos animales, ¿cierto? Que hay que ponerle toda una estructura aquí para hacerle con fuerza y como que ahí respondan y hagan caso. Y si Dios no está diciendo, hacia la derecha. O si no está diciendo, hacia el otro lado. Que no haya que ponernos esos como bozales o bridas, ¿cierto? Para que Él tenga que hacernos con fuerza para recién hacer caso. Es interesante. Dios dice, yo te voy a mostrar el camino que tú debes seguir. Yo te voy a guiar, yo te voy a velar por ti, te voy a dar consejos. Pero no seas duro. No seas duro. Ten un corazón humilde para que yo tan solo te dé una instrucción y tú seas obediente como hijo sabio y me puedas seguir en lo que yo te estoy diciendo. Cada uno de nosotros tiene muchos ejemplos en los cuales no hemos sido obedientes. Y el Señor ha tenido que usar como estas bridas, ¿cierto? Y como, por acá te dije que no, porque ya estabas al borde de un precipicio, a borde de que pase algo mayor por nuestra propia desobediencia. Pero Él es líder. Deuteronomio 31.8 dice, El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Él va a marchar al frente. Él te va a guiar. Él va a mostrarte el camino que debes seguir. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Amén. El Señor también, nuestro Padre, es maestro. Otra característica de Él. Él nos enseña. Él nos guía, pero también nos enseña a través de su palabra. Y en Juan 14.26 dice, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, ¿quién lo envía? El Padre enviará en mi nombre. Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Por lo tanto, está la acción del Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo en nosotros, que nos va enseñando todas las cosas. Y aquí hay una promesa tremenda, porque esto se lo dijo a sus discípulos. Es como, ellos no tenían escrito la Biblia. Ellos no tenían escrito un librito donde estaba anotado todo lo que Jesús dijo. Por lo tanto, cuando Jesús les promete el Espíritu Santo, les dice, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar a ustedes, que no tienen la Biblia impresa, les va a hacer recordar a ustedes todo lo que yo les enseñé durante estos tres años de ministerio. Nosotros hoy día tenemos la Biblia, la tenemos hasta en el teléfono y podemos revisar todo lo que Jesús le enseñó a los discípulos. Pero la promesa para ellos era, para nosotros también, pero para ellos que no tenían nada para prender su smartphone y leer o hacer un plan bíblico, el Espíritu Santo, ustedes van a depender netamente del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va a enseñar todo y les va a hacer recordar todo. Y como es para nosotros hoy, es que todas aquellas palabras que leemos y que en algún momento Dios nos ha hablado y promesas y cosas específicas, el Señor las va a traer a la memoria, nos va a refrescar la memoria, va a traer como un soplo nuevo, un nuevo viento sobre lo que Él ya nos ha enseñado. Por ejemplo, la paternidad de Dios. Por ejemplo, la paternidad de Dios. Por eso es que nosotros en este caminar con el Señor nunca podemos dar por sentado, ya sé eso, ya sé. El mismo principio y doctrina de la salvación puede ser nueva cada vez que tú la estudias. Porque la Biblia es, la Biblia es insondable, insondable, o sea, es como yo me puedo saber versículos, pero yo cada vez que los voy leyendo y los voy repitiendo y de repente voy encontrando algo aquí que me llamó la atención, que tan pequeño y justo me llama la atención. Nunca había visto este detalle acá en la Biblia. Siempre Dios está hablándonos algo nuevo, incluso con los mismos versículos. Así que el Señor es nuestro Maestro también. Dios también, nuestro Padre, es nuestro ayudador en momentos de angustia, en momentos difíciles. La palabra en Hebreos 13.6 dice, Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Esto lo podemos usar, ¿cierto? Podemos anotar estos versículos y pegarlos en nuestra pieza y leerlos cada vez en la mañana y decir, voy a decir con toda confianza y cuando me levanto en la mañana, el Señor es quien me ayuda. No voy a temer. Cuando esté pasando por situaciones financieras difíciles, podemos poner ese versículo que creo que está en Hebreos, que dice que Dios va a proveer conforme a sus gloriosas riquezas para nuestras necesidades. No conforme a nuestras necesidades, sino conforme a su gloriosa riqueza. Eso quiere decir que Él, cuando provee, provee y provee más abundantemente de lo que nosotros esperábamos. Pero nosotros podemos agarrar estos versículos bíblicos, sacarlos del PPT, ponerlos en una hoja, en un cuadrito, donde tú quieras, en tu pieza, y leerlos todos los días. Nosotros tenemos una... Bueno, para los que son más bacanes para hacer cosas, artes manuales, y hacen cuadritos, y después le ponen el marco y el vidrio y todo. Yo agarré hojas de carta, escribí así súper no tan bonito y lo puse en la pieza. Y todos los días la leía y todos los días la leía y era increíble cómo esa misma palabra sembraba fe en mi corazón en momentos de angustia, en momentos de dificultad financiera, en momentos X. Tú puedes tener palabras de Dios en tu casa y si eres más pro, busca en Aliexpress en versículos esto como sticker, y lo pones así en tu casa y se ve más bacán. Eso es más pro, ¿cierto? Pero es tan genial poder poner la palabra de Dios de manera visual en nuestra casa. Es mucho más que una decoración, es la palabra eterna de Dios ahí en mi pared. ¡Wow! Ese versículo es tremendo. Y poder declararlo. Amén. No sé si alguien toma eso, pero si lo tomas vas a ver que va a ser sembrada fe en tu corazón. Por estar leyendo el mismo versículo todos los días, el Señor va a sembrar fe en tu corazón. También nuestro Padre es alguien que nos alienta, un alentador, alguien que está ahí. No es un porrista, ¿cierto? Como dice el pastor. No es alguien que está, dale hijo, y si desobedece y hace algo, dale, dale, dale. No, no es un porrista. Es alguien que nos alienta, pero nos alienta según su verdad. Según su verdad. Él motiva a sus hijos a triunfar. Los acompaña en momentos difíciles y les da esperanza para el futuro. Romanos 15.5 dice, que el Dios que infunde aliento y perseverancia en medio de toda prueba, situación, adversidad, que ese Dios que infunde constantemente aliento no es una vez cuando acepté a Cristo, es constantemente, Él infunde constantemente aliento e infunde constantemente perseverancia. Él me va a conceder vivir como iglesia, juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Pero es algo constante. No veamos a la acción de nuestro Padre Celestial como algo puntual, sino como algo constante. Todas las veces que es necesario, todas las veces que lo necesito, nuestro Dios está ahí para nosotros, como Padre. También, otra faceta de Dios es que es amigo. Amigo, amigo, amigo. Y dice la palabra, este versículo es súper conocido, Juan 15, 15. Ya no los llamo siervos, como aquellos que cumplen lo que yo les digo. Yo les pido una instrucción y el siervo va y la ejecuta. No tan solo los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. En el fondo es decir, yo no he guardado secretos con ustedes. Yo les he explicado las parábolas a ustedes. Cuando nadie más entiende las parábolas, yo voy aparte y se las explico a ustedes. Yo no guardo secretos con ustedes. Ustedes son para mí amigos. Y no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y yo estoy dando mi vida por ustedes. Y ustedes son mi especial tesoro. Ustedes son alguien cercano. No los veo simplemente como siervos, aunque la Biblia enseña y Pablo enseña que somos esclavos de Cristo y eso está perfecto. Pero también, aparte de esa verdad, es que somos amigos, que somos hijos de Dios. Así que, todo lo que Jesús escuchó decir al Padre, también se los comunicó a sus discípulos y también nos lo comunica a nosotros a través de la Biblia, a través de lo que podemos escudriñar en la palabra. De aquí nosotros, como papás, los que somos papás, sacamos un montón de, estas son herramientas para nosotros como padres de cómo pedirle al Señor que Él derrame de estas características en nosotros. Un proveedor para nuestros hijos que no sólo lleve el pan, cierto, a la mesa, sino también alguien que provea las necesidades emocionales y espirituales de nuestros hijos. Alguien que lidere en amor, no un dictador, ¿verdad? Un maestro, alguien que enseña, alguien que invierte tiempo en cosas que le quiere enseñar a los hijos, etcétera. De aquí esto para los padres es fundamental. Pero nuestro Dios Padre es así, nuestro Padre Celestial es así. Y mientras leía esto y estudiaba esto, yo percibía como Dios queriendo refrescar nuestra relación con Él, como en esta relación Padre-Hijo e Hijo-Padre, porque es hacia ambos lados. Entonces, Dios queriendo refrescar en nosotros esta relación Padre-Hijo. Yo no sé cuál es la foto actual de tu relación personal con el Señor en esta relación Padre-Hijo. Yo sé cuál es mi foto en eso, pero yo sentía así como el Padre diciendo quiero refrescar esta área en tu vida, quiero hacer algo nuevo en esta área. Quizás sabes muchas cosas, has leído muchas de estas cosas, pero quiero refrescar, cosas en esta área para que tú me veas más. Quizás puede ser lo que les mencionaba hace un rato atrás de cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor. Puede ser una figura que antes nos daba seguridad y que ya no está. Puede ser algo que nos daba seguridad y que eso ya no está. O puede ser algo que se ve como que se va a acabar y ya no nos va a proveer esa seguridad. Entonces, es una instancia donde puedo volver a enfocar mis ojos en Jesús y verlo en esta nueva etapa de mi vida y reconocerlo como Padre, pero en otras facetas que antes no lo había vivido, no lo había experimentado. Entonces, quiero que, voy a leer unos versículos más y después vamos a orar, ¿ya? Pero quiero que pienses en esto, quiero que medites en esto, si es que el Padre está diciéndote algo a través de estas siete u ocho facetas donde ponemos al Padre en el centro como fuente de toda provisión. ¿Qué es, Padre, lo que tú me quieres hablar hoy día? Quizás yo te puedo conocer como un proveedor, te he visto, pero necesito en este tiempo que seas líder, necesito que me guíes, necesito tener tan discernimiento que yo pueda escuchar tu voz, leer la palabra y ver lo que tú me estás diciendo, pero yo también ser manso de corazón y no duro para poder seguirte. Quizás, Señor, yo necesito en este tiempo protección, necesito protección, necesito, mis pensamientos están atacándome y es como mucha inseguridad y vienen pensamientos y a veces dejo que esos pensamientos se aniden en mi mente y eso me ha causado mucha falta de fe. Necesito tu protección, necesito un amigo. ¡Wow! ¿Qué cosas Dios nos está hablando a través de esto que quizás ya podemos conocer, pero que podemos descubrir una nueva faceta? Señor, necesito aliento, me siento desanimado y no tengo nadie más que me aliente, ni mis padres, recibo aliento de ellos, ni mis amigos, es como me bajan así todo el ánimo y gozo. Necesito a alguien que me aliente, pero que me aliente en verdad, según tu palabra, según algo que sea una roca firme, necesito tu aliento en esto. La palabra dice, hay muchos versículos que hablan de esto de paternidad, pero vamos a leerlos, voy a pasarlos rápido y después vamos a orar. Este versículo me encantó que usó la pastorcita el domingo pasado. Dice, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre. Tremendo. De quien todo procede y para el cual vivimos. Para el Padre vivimos. Solamente existe Él. Este versículo se escribió en medio de muchos falsos dioses. Entonces, la declaración de Pablo es para nosotros, para los demás pueden haber muchos dioses, pueden haber muchos ídolos, la riqueza, los bienes, Zeus, Artemisa, quien sea, pero para nosotros hay solo un Dios, el Padre. Y sabemos que todo lo que nosotros recibimos en la vida y toda buena edad y vaidón perfecto solo viene de Él. No viene ni de Santa Claus ni de nada más que de Él. Y además nosotros vivimos para Él y vamos a vivir para Él toda la vida. Y además sabemos que aparte de nuestro Padre, Él envió a su Hijo y no hay más que un solo Señor para nosotros, no hay más que un solo Quirios, no hay más que un solo soberano y dueño porque ni siquiera el César es mi Quirios en ese tiempo. Ni siquiera el César que es la máxima autoridad del Imperio Romano es mi Señor sino solo Cristo por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Un solo Dios, el Padre y un solo Señor Jesucristo. Con este versículo yo percibía a Dios con lo que yo les decía de que Él sentía así como anhelo que me puedas redescubrir como papá, anhelo que me puedas conocer en otras facetas como papá y si me conociste en algo antes bien, pero anhelo que tengas ese frescor de mi palabra y de mi presencia para que me puedas conocer de maneras ocultas que tú no lo has experimentado hasta ahora. Segunda de Corintios 6, 18 Yo seré un padre para ustedes, un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas dice el Señor Todopoderoso. Lucas 15, 20 Wow, este versículo es tremendo desde cuando volvió el hijo pródigo así que emprendió el viaje y se fue a su padre todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él salió corriendo a su encuentro lo abrazó y lo besó Jesús contó esta parábola del padre amoroso o del hijo pródigo que algunos dicen que más que el hijo pródigo debería llamarse la parábola del padre amoroso para contar y para poder ¿cómo se dice? como dar un ejemplo claro graficar cómo es nuestro Dios Padre con nosotros cuando nosotros nos arrepentimos el padre no nos refriega en la cara mira pero es que tú hiciste esto cometiste este pecado me abandonaste aun cuando me conocías el padre no nos refriega en la cara nuestro error el padre lo que hace es que cuando venimos de vuelta y nos ve se compadece sale corriendo nos da un abrazo y nos besa y después sigue la historia que hace una fiesta y hace todo una fiesta de celebración porque el hijo que se había perdido había sido encontrado y el hijo que estaba muerto estaba vivo ese es nuestro papá Dios todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús has puesto tu fe en Cristo Jesús has declarado a Jesús como tu Señor y Salvador has aceptado la obra de Cristo en la cruz si es así y obvio que es así porque hemos puesto nuestra fe en Jesús eso inmediatamente nos hace hijos de Dios no hay un checklist tengo que portarme bien cumplir esto 365 días del año haciendo esto pon tu fe en Jesucristo pon tu fe en Jesucristo pon tu fe tu esperanza en Él e inmediatamente vas a ser adoptado como hijo de Dios el evangelio es tan simple y a la vez tan lejano para las personas pero es simple no hay que subir a una montaña no hay que hacer penitencia no hay que usar una manda solamente es poner nuestra fe en Jesucristo y somos adoptados como hijos aquí está el versículo que decía antes vuelvo a mi padre que es padre de ustedes y a mi Dios que es vuestro Dios esto nos muestra que el hijo de Dios de ser unigénito pasó a ser primogénito de ser el único hijo del padre él dijo no la voluntad de Dios que seamos una familia yo paso cedo mi derecho de ser el unigénito y voy a pasar a ser el primogénito para ser el primero de muchos hermanos y que mi Dios sea el Dios de ustedes y por último esta invitación a redescubrir la paternidad de Dios pero tú cuando te pongas a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y este versículo tan conocido y ora a tu padre que está en lo secreto así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará si pueden subir los músicos por favor chiquillos así que quiero pedirte que te pongas de pie y vamos a orar y vamos a pedirle a papá Dios Abba que simplemente pueda venir a refrescar en nuestra mente en nuestro corazón en nuestra alma en nuestro espíritu que es lo que él nos quiere decir que es lo que él quiere hablarnos cada uno de nosotros vive diferentes etapas épocas contextos y en cada uno de esos contextos Dios quiere revelarse así que Señor nosotros queremos venir delante de ti Padre Celestial gracias porque nos das la oportunidad de volver a a conocerte a través de estos versículos bíblicos Señor gracias porque tú nos das la oportunidad de volver a sumergirnos en tu presencia y en la verdad de que tú eres nuestro Padre gracias porque guías a tu iglesia a conocerte mejor Señor Señor y yo quiero orar por cada uno de nosotros cada uno de nosotros que está acá Espíritu Santo tú sabes qué áreas Señor de estas ocho áreas que vimos Señor necesitamos hoy día conocerte en esa faceta quizás hay algunos que necesitan conocerte como proveedor padre proveedor no tan solo de algo económico o físico sino de afecto emocional o espiritual Señor una necesidad espiritual puede haber alguien Señor que quizás te necesite como alguien que necesita un aliento una palabra de aliento alguien que lo anime alguien que infunda nuevo aliento perseverancia nuevas fuerzas puede ser alguien que te necesite como amigo alguien que te necesite como un maestro como un guía como un protector Señor como alguien como un padre perdonador como el hijo pródigo cuando volvió a casa Señor y tú abrazaste en esa parábola Señor abrazaste a todos nosotros en esa parábola lo que tú hiciste fue abrazar a la humanidad y decirle sabes qué ya no toma en cuenta tu pecado porque lo que más me importaba es que tú estabas lejos y perdido pero ahora has vuelto te has vuelto a mí y como te arrepientes yo perdono tu pecado y no tan solo lo perdono sino que te pongo un anillo nuevas vestiduras nuevas sandalias y ni siquiera me quedo ahí sino que también hago una fiesta para celebrar que te has vuelto a mí que estás en casa del padre de nuevo así que Señor yo te pido en el nombre de Jesús solo tú conoces Espíritu Santo lo que pasa en nuestro corazón lo que pasa en nuestra mente en nuestra alma en nuestros sentimientos nuestras emociones Padre revelanos en qué área necesitamos conocerte mejor Señor gracias porque eres un océano Señor nadie puede decir que te conoce nadie puede llegar a semejante conocimiento de decir que ya basta ya te conozco en esta área Señor somos tan solo hormigas Señor pequeñas Señor que es el hombre para que te fijes en él somos pequeños Señor y tú tan grandes Señor ayúdanos a conocerte mejor danos un espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte mejor Padre ven Señor mientras te adoramos ven Señor mientras te bendecimos ven mientras decimos santificado sea tu nombre Padre Padre Celestial ven mientras te adoramos Señor que te adoramos que te adoramos que te vayamos que te adoraremos por lo que te adoramos